Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de agosto de 2021. Tema Amor. Texto de oro a los romanos. El cumplimiento de la ley es el amor. Lectura alternada Salmos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoré de mí. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Lección sermón leeré de la Biblia, Josué. Con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ruth. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los hombres de sus hijos eran Maalón y Kelión. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus mueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y Noemí dijo a sus dos mueras, Andad, volvéos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí dijo, Volvéos, hijas mías, eídos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adondequiera que tú fueres iré yo, y dondequiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Anduvieron, pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Tenía Noemí, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los cegadores, ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces vos, dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, Y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sofonías Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Romanos No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan Amados Amados Amémonos Amémonos unos unos a otros, Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, Porque Dios es amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, Sino en que Él nos amó a nosotros. Amados Si Dios nos ha amado así, Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, Y el que permanece en amor, Permanece en Dios, Y Dios en Él. En el amor no hay temor, Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor, Porque el temor Lleva en sí castigo, De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, El que ama a Dios, Ame también a su hermano, Pues este es el amor de Dios, Que guardemos que guardemos sus mandamientos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. Tranquilicémonos con la ley del amor. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto, la paciencia debe tener su obra completa. El amor divino, que volvió inofensiva a la víbora venenosa, que salvó a los hombres del aceite hirviente, del horno de fuego ardiendo, de las fauces del león, puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte. Coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables, pero la misma mente que hubo también en Cristo Jesús tiene que acompañar siempre la letra de la ciencia a fin de confirmar y repetir las demostraciones antiguas de profetas y apóstoles. La verdad no tiene conciencia de error. El amor no tiene sensación de odio. La vida no tiene sociedad con la muerte. La verdad, la vida y el amor son una ley de aniquilación para todo lo que le sea de semejante, porque no proclaman, sino a Dios. Se ha dicho, y con razón, que el cristianismo tiene que ser ciencia y que la ciencia tiene que ser cristianismo. De lo contrario, uno de los dos es falso e inútil. Pero ninguno de los dos carece de importancia o de verdad y son iguales en demostración. Eso prueba que el uno es idéntico al otro. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo, ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino expulsando el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser en los ciclos de la luz divina. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. La hipotética lucha entre la verdad y el error es sólo el conflicto mental entre la evidencia de los sentidos espirituales y el testimonio de los sentidos materiales. y esa lucha entre el espíritu y la carne resolverá toda cuestión por medio de la fe en el amor divino y la comprensión de ese amor. El cielo representa a la armonía y la ciencia divina interpreta el principio de la armonía celestial. El gran milagro para el sentido humano es el amor divino y la gran necesidad de la existencia es obtener la verdadera idea de lo que constituye el reino de los cielos en el hombre. Esa meta jamás se alcanzará mientras odiemos a nuestro prójimo o abriguemos una opinión falsa de alguien a quien Dios ha designado para proclamar su palabra. La palabra tierna y el aliento cristiano que se da al enfermo la compasiva paciencia con sus temores y la eliminación de los mismos son mejores que hecatombes de teorías verbosas la repetición de discursos trillados ajenos y la limosna de argumentos que no son sino otras tantas parodias de ciencia cristiana legítima que arde de amor divino. Eso es lo que significa buscar la verdad el Cristo. Para determinar nuestro progreso debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino si nos es más amado y más real entonces la materia se está sometiendo al espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente, es de veras adecuado para soltar la presa de la enfermedad, del pecado y de la muerte y destruirlos. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino que sanan a la enfermedad y destruyen el pecado. Nuestro Maestro dijo Si me amáis guardad mis mandamientos. nuestra mira un punto más allá de la fe debiera ser el encuentro de los pasos de la verdad el camino a la salud y la santidad. En otras palabras oigamos pues la conclusión de todo el asunto ama a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre a su imagen y semejanza. El amor divino es infinito por lo tanto todo lo que realmente existe está en Dios emana de él y manifiesta su amor. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no o inequ najle 2 pot 50 diesel Gracias.